saludo gris suscriptores miren lo que acabamos de traer en el metro arias miren qué cosita más bella vean ahí tenemos pura sangre tenemos un coi este no sé cómo se llama aquí tenemos un dumbo y aquí tenemos una mezcla de un super y bla es una mezcla de un super y bla esto no me acuerdo que me trajo de metro aria estaba haciendo y le salió con la cola amarilla se venido a preguntarle cómo se llamaba es que cada criado le da un nombre a su veta este está como duro ese se murió ese se murió mi gente se murió bueno se jodió es esto están vivos estos cuatro están vivos mi gente vean que super y eres más linda mi gente vean vean que chulada vean si se estaban preguntando no lo vamos a dejar ahí jose y no me regaló unos envases que más adelante lo vamos a ver en otro vídeo uno más es chulísimo a mi gente me regaló a él le estaban comiendo los vete muy impecable pensamos que lo estaban robando pero nos dimos cuenta de un mate impecable y mi gente lo está comiendo y vean que de grasa mienten que de gracia se supe y se vean que lindo y que sepa qué tipo de vete este me deja en la caja de comentarios pero en realidad no sé qué mezcla puede maestro y yo ahí es un tumbito y este es un como que dice un descarte de un super y blajo bien salió así eso cruza loco que maestro varias dm pero pasa para los ojos como un bombillo jajaja y tal vez noche vigente el cojito se murió parece que venía ya estropeado y cojito no murió nada más tengo cuatro ventas se murió el cojo o multicolor es un cojo un multicolor y se murió se jodió ese mi gente vean qué belleza qué belleza miente vean uy uy bueno queríamos traer ese regalito y me trae me hizo vamos a cambiar de envase para que estén más cómodos jajaja así que ya te salen mi gente nos vemos en un próximo vídeo ya yo 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 yo